Hola a todos, soy Jeymar Torres Copete de Comunicación Social y hoy les tengo una invitación muy importante. Como todos deberíamos saber, nos encontramos en el proceso de renovación de la acreditación en alta calidad de Univalle. Tendremos el seminario académico para el estamento estudiantil. Es importante que participemos y conozcas las ventajas de estudiar en una universidad acreditada y ser un estudiante acreditado. Inscríbete en el enlace que aparece en la descripción de este video y ve con tus compas de clase. ¡Te esperamos!